Tereré Mix, con la mejor música del Paraguay Que nos decían, de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, no, no, tan solo es algo que te quiero pedir Óyela siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño, ya no pienses más en mí Tú, que a otro amas Porque te quieres, si sabes la verdad Él no te quiere, solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño, ya no pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Los vagabundos No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Me equivoqué No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos una a un destino equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aléjate, olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Bajo este manto de olvido No habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar La verdad Y aunque ya no sienta culpa Por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Para no herir a alguien más Aléjate, olvídame Será mejor Será mejor Quiero borrar Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Quiero borrar tu recuerdo Y si no guardo el secreto Quiero borrar tu recuerdo Quiero borrar tu recuerdo Quiero borrar tu recuerdo Hoy, hoy, me puse a pensar En los momentos de caricias Que solíamos pasar Sé, sé, que ya no tendrás Fue muy tonto en decir Que lo nuestro terminó Ya ves Mi orgullo y vanidad No me dejó pedir dos palabras Un simple perdón Ahora estoy triste, adolorido Porque tú ya no estás más conmigo Te pido, Dios, le mandes a Cupido Y que me arregle esta situación Porque ya te he perdido Te pido, vuelvas conmigo Que me estoy muriendo Por favor, ten piedad Solo volvamos a empezar Si decides volver a mí Te haría la mujer más feliz Sé que esta tempestad no podrá Romper las cadenas de nuestro amor Volvamos a empezar Te haría la mujer más feliz Sé, sé, sé que ya no vendrás Fui muy tonto en decir que lo nuestro terminó Ahora estoy triste, dolorido Porque tú ya no estás más conmigo Te pido Dios le mandes a Cupido Y que me arregle esta situación Hoy que ya te he perdido Te pido vuelvas conmigo Que me estoy muriendo, por favor ten piedad Solo volvamos a empezar Si decides volver a mí Te haría la mujer más feliz Sé que esta tempestad no podrá Romper las cadenas de nuestro amor Hoy que ya te he perdido Te pido vuelvas conmigo Que me estoy muriendo, por favor ten piedad Solo volvamos a empezar Si decides volver a mí Te haría la mujer más feliz Sé que esta tempestad no podrá Romper las cadenas de nuestro amor Volvamos a empezar Gracias a Dios mi castigo se acabó Ella liberó de nuevo Ya no hay huelga de amor Y ya estaba muriendo de pasión Yo pidiendo arreglo Ella solo dice no Más no quiero recordar Eso es cosa del pasado Lo importante que ahora está todo liberado Beso en la boca está liberado Saca la ropa está liberado Amor sabroso es legal Es que da gusto si el amor está libre en general Beso en la boca está liberado Saca la ropa está liberado Amor sabroso es legal Es que da gusto si el amor está libre en general Gracias a Dios mi castigo se acabó Ella liberó de nuevo Ya no hay huelga de amor Y ya estaba muriendo de pasión Yo pidiendo arreglo Ella solo dice no Más no quiero recordar Eso es cosa del pasado Lo importante que ahora está todo liberado Beso en la boca está liberado Saca la ropa está liberado Amor sabroso es legal Es que da gusto si el amor está libre en general Beso en la boca está liberado Saca la ropa está liberado Amor sabroso es legal Es que da gusto si el amor está libre en general Beso en la boca está liberado Saca la ropa está liberado Amor sabroso es legal Es que da gusto si el amor está libre en general Beso en la boca está liberado Saca la ropa está liberado Amor sabroso, es legal, es que da gusto si el amor está libre en general Es que da gusto si el amor está libre en general Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en donde estés, pero en verdad Por tu felicidad, brindo en esta navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego miro aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra navidad suerte Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en donde estés, pero en verdad Por tu felicidad, brindo en esta navidad Llega navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en donde estés, pero en verdad Por tu felicidad, por tu felicidad Hoy brindo en esta navidad Feliz navidad Feliz navidad Yacasaque, la casaca, yacasaque, yacasaque, yacasaque Con los Pagas Fundos Ecu-eque, 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 ecu-eca, 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 ecu-eca ¡Gracias! 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 ¡Mueva, mueva, mueva la cadera cuando salga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Anirejo, 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 dejo Jades petanos a puja a mí, petanba ella ya poba era Ñamos que patan la mitad cuera, jades peta ya pora Anirejo, 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 dejo Anirejo, 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 dejo Anirejo, 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 dejo Anirejo, 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 dejo Anirejo, Anirejo, dejo Anirejo, 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 dejo Anirejo, 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 dejo Anirejo, Anirejo, dejo Anirejo, 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 dejo Anirejo, 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 dejo Anirejo, Anirejo, dejo Anirejo, 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 dejo Anirejo, 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 dejo Anirejo, 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 dejo Anirejo, Anirejo, dejo Anirejo, Anirejo, dejo Anirejo, 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 dejo 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 Nuestro Dios nos enseñó a amarnos de verdad, que todo es hermoso y dulce como es el amor. Si yo pudiera darte todo el sol y las estrellas, sembrar en nuestra tierra las cosas bellas. Y nuestro Dios nos enseñó a amarnos de verdad, que todo es hermoso y dulce como es el amor. ¡Mueva, mueva, mueva la cadera con los payas! ¡Gordo! Una noche me invitaron a una fiesta y me fui con muchas ganas, con ganas de bailar. Después de saludar a los muchachos y también a las muchachas me puse a curiosear. Después de dar una vuelta en la cantina, invité a una linda dama y comenzamos a bailar. Dos pasito aquí, dos pasito allá, este es el baile que ayer le gusta danzar. Tómame la mano, ella me pidió, tomándola suave nos movimos así los dos. Dos pasito aquí, dos pasito allá, este es el baile que ayer le gusta danzar. Tómame el brazo, ella me pidió y dándole un besito así me enamoré. Una noche me invitaron a una fiesta y me fui con muchas ganas, con ganas de bailar. Después de saludar a los muchachos y también a las muchachas me puse a curiosear. Después de dar una vuelta en la cantina, invité a una linda dama y comenzamos a bailar. Dos pasito aquí, dos pasito allá, este es el baile que a ella le gusta danzar. Tómame la mano, ella me pidió, tomándola suave nos movimos así los dos. Dos pasito aquí, dos pasito allá, este es el baile que a ella le gusta danzar. Tómame el brazo, ella me pidió y dándole un besito así me enamoré. Mueva, mueva, mueva la carrera con los vagas mundos. Me gusta pasear por las veredas, es mi tarea de cada día. Es la razón que las mamás, celan por sus hijitas. Ando de vuelo en boca en boca, como mariposa de flor en flor. Soy un chisme de las mamás, que a mí me gusta solo jugar. Pero la culpa no es mía, que a las mujeres les guste yo. Dicen que no perdono una, que soy un loco conquistador. Pero la culpa no es mía, que a las mujeres les guste yo. Dicen que no perdono una, que soy un loco conquistador. Dos pasitos por aquí, dos pasitos para allá, una vuelta completa y todo a comenzar. Dos pasitos por aquí, dos pasitos por allá, en menos de un minuto yo voy a conquistar. Dos pasitos por aquí, dos pasitos por allá, una vuelta completa y todo a comenzar. Dos pasitos por aquí, dos pasitos por allá, en menos de un minuto yo voy a conquistar. Me gusta pasear por las veredas Es mi tarea de cada día Es la razón que las mamás Celan por sus hijitas Ando de vuelo en boca en boca Como mariposa de flor en flor Según los chismes de las mamás Que a mí me gusta solo jugar Pero la culpa no es mía Que a las mujeres les gusten Yo Dicen que no perdono una Que soy un loco conquistador Pero la culpa no es mía Que a las mujeres les guste Yo Dicen que no perdono una Que soy un loco conquistador Dos pasitos por aquí Dos pasitos por allá Una vueltita completa Y todo ha comenzado Dos pasitos por aquí Dos pasitos para allá En menos de un minuto Yo voy a conquistar Dos pasitos por aquí Dos pasitos por allá Una vueltita completa Y todo va a comenzar, dos pasitos por aquí, dos pasitos por allá En menos de un minuto yo voy a conquistar Nuevamente, tu grupo musical, nos va allá, juntos Eres mi linda chiquita que se ha adueñado de mi corazón Solo tú, solamente tú Esa hermosa cabellera no cubre tu rostro, deja el resplandor Para que yo pueda adorarte mejor Te quiero, te quiero, me quieres, que estamos esperando Vamos a darnos un beso para partir con destino al amor Te amo, te amo, me amas, que estamos esperando Vamos a fijar fecha para unirnos en la vida, tú y yo Solo tú, mi chiquita Eres mi linda chiquita que se ha adueñado de mi corazón Solo tú, solamente tú Esa hermosa cabellera no cubre tu rostro, deja el resplandor Para que yo pueda adorarte mejor Te quiero, te quiero, me quieres, que estamos esperando Vamos a darnos un beso para partir con destino al amor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, me amas, que estamos esperando Vamos a fijar fecha para unirnos en la vida, tú y yo Te quiero, te quiero, me quieres, que estamos esperando Vamos a fijar fecha para unirnos en la vida, tú y yo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mamá, yo no sé cantar Por eso no te canto Pero alguien sabrá hacerlo Y sabrá lo mucho que te quiero Mamá, yo no tengo palabras Para expresarte lo que siento Tal vez de la emoción no sé Mamá, haces honor a tu nombre Ahora, así te llamas Desde el aura hasta el anochecer luchaste No hubo frío ni diluvio para vos Oh mamá, mamita Qué grande sos Ahora, así te llamas Desde el aura hasta el anochecer luchaste No hubo frío ni diluvio para vos Oh mamá, mamita Qué grande sos Mamá, con orgullo hoy te digo Que fregaste pisos y ropas ajenas Para que nada nos faltara en la vida Fuiste mamá y papá también Desde el aura hasta el anochecer luchaste Por mí y por mis hermanos Ahora, así te llamas Desde el aura hasta el anochecer luchaste No hubo frío ni diluvio para vos Oh mamá, mamita Qué grande sos Ahora, así te llamas Desde el aura hasta el anochecer luchaste No hubo frío ni diluvio para vos Oh mamá, mamita Qué grande sos